Cae la noche y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para esta noche proviene del cuarto capítulo de la Epístola de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. ¡Ay, gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpiense las manos pecadores y ustedes, los pusilánimes. Purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamentos. Conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si tú juzgas a la ley, te eriges en juez de la ley y no en alguien que debe cumplirla. La ley la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo ser el día de mañana y cómo es la vida de ustedes, es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacerlo bueno y no lo hace, comete pecado. Oremos. Bendito Dios, qué hermosa tu palabra, qué enseñanza tan profunda y tan sencilla. Si resistimos al mal, el mal huirá de nosotros. Si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Si purificamos nuestras manos, podemos extenderlas a ti. Ayúdanos Padre a vivir con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con las palabras del Salmo 4 versículo 8 que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tu Jehová me haces vivir confiado.